¿Se imaginan todo un pesebre en tan solo el ojo de una aguja? ¿O un duende de Navidad en la cabeza de una puntilla? ¿O tal vez un personaje de Disney en una pequeña tira? Lo cierto es que en el objeto más pequeño o inesperado, Flor Carvajal crea espectaculares y microscópicas obras de arte. Fue como en 1999, un periodista me retó a ser el pesebre más pequeño del mundo. Decidí trabajar uno en una moneda de centavo, sobre una lenteja, sobre un gran de arroz, en la cabeza de una puntilla y un alfiler, y el último, más pequeño, sobre un cabello. De ahí en adelante, esta pasión le ocupa sus días y la tremenda habilidad que ha desarrollado. Bueno, la característica principal es tener paciencia y un buen pulso, porque realmente, digamos, voy a hacer un ojito en la cara, los ojitos, y se me van hacia otro lado y ya se me daña la obra. Según lo que ha averiguado, es la única mujer en el mundo que trabaja en microesculturas. Los otros dos en el planeta son hombres. Mis herramientas son agujitas, agujas muy pequeñas, y voy trabajándole poco a poco, voy dándole color, dando la forma de abajo hacia arriba. Los diminutos detalles los trabajo con ole. Tiene más de 400 obras en varias colecciones que se reparten su talento en temas religiosos, dibujos animados, animales, y una muy especial en la que resalta la riqueza cultural de Colombia, su patria. Dice que generalmente no está en sus exposiciones, pero lo que más le gusta es cuando le escriben, sobre todo los niños, que afirman que quieren ser como ella cuando sean grandes. Por ahora sueña con crear un museo de arte en miniatura y de llevar su talento a Disney para hacer las representaciones de las películas en pequeñito. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez, para Noticias Estrella TV.